Hola, hoy os voy a contar cómo instalar vuestra central de email marketing en vuestro servidor. Es una cosa muy sencilla, que son tres o cuatro pasos nada más, y si ya entiendes algo de bases de datos y de subir activos por FTP, no te va a resultar nada complicado, es tan sencillo como instalar un Wordpress, por ejemplo, o cualquier otro CMS, de forma manual, y bueno, incluso es más sencillo. Pues bueno, en caso de que no sepas manejarte con un servidor y con las bases de datos y estas cosas, pues me puedes consultar y yo te puedo hacer la instalación en tu servidor. Vale. Ahora vamos a ver los pasos que tenemos que dar para hacer la instalación. Lo primero que tenemos es que irnos a nuestro cPanel del servidor y crear una base de datos, aquí en bases de datos MySQL. Esperando a que cargue. Y bueno, entonces creo una nueva base de datos, que la voy a llamar pruebaDB, es decir, prueba base de datos, base de datos, y creo a la base de datos. Ahora, para la base de datos siempre hace falta un usuario de la base de datos, entonces tengo que agregar y crear un nuevo usuario, que la voy a llamar prueba3, por ejemplo. Contraseña, voy a generar una, esta está bien, la copio y le digo, primero tengo que decir que la tengo copiada en un lugar seguro, como son. Pues nada, esta es una anterior, y la sustituyo. Y ahora vamos a ver dónde estaba aquí. Voy a utilizar contraseña. Pues bueno, ya estoy creando el usuario, ¿no? He creado la base de datos. Ahora voy a crear un usuario con su contraseña. Todos los usuarios de base de datos tienen una contraseña. Creo usuario. Vuelvo. Ya me falta solo la última parte, que es vincular al usuario con la, agregar el usuario a la base de datos. Entonces busco la lista en el usuario, que era prueba3, ¿no? Aquí lo tenemos. Y lo quiero agregar a la base de datos, pruebaDB. Y le doy agregar. Bien, aquí, estos son los privilegios del usuario. Tenéis que darle al usuario, o es decir, a ti mismo, todos los privilegios. Y hacer cambios. Listo, ya lo tienes creado. La base de datos y el usuario, y ya tienes la contraseña, los tres datos principales que vas a necesitar. Y ahora vamos a buscar nuestra base de datos por aquí. Bien, ya tengo aquí localizada la base de datos para copiar los datos cuando lo necesite en el instalador. Ahora lo que nos toca es subir los archivos, estos dos archivos, el instalador, y estos son los archivos de la herramienta, ¿no? Aquí está incluida la base de datos, las imágenes y las páginas que componen el script o la herramienta o la app, como la queréis llamar, de central de emails, central de prospectos. Aún estoy con el nombre, a ver, qué nombre le dejo al final, comercial. Y a veces se me va más para uno y otros para otro, pero bueno. Entonces, para subir estos dos archivos a tu servidor, tienes que utilizar el FTP. Un programa FTP como FileZilla. Yo como estoy en Linux, perdón, estoy utilizando GFTP. Aquí lo podéis ver. Y bueno, ya tengo la cosa localizada. Tengo aquí los dos archivos en el servidor local, es decir, en mi disco duro. Y este es mi servidor remoto, el que está en internet, a donde voy a subir los archivos. Entonces, hay que crear una nueva carpeta. Nueva carpeta, la voy a llamar MailCenter. No, miel no, MailCenter. Añadir. Y por aquí tiene que haber aparecido mi carpeta. Nueva mamá, MailCenter, aquí la tengo. Abro el directorio. Y ahora, subo los dos archivos. Empieza la transferencia. Esto tarda bastante poquito, porque no son los archivos excesivamente grandes, lo que es la base del script. Bueno, más bien que un script, es una distri de WordPress. Es un WordPress modificado y configurado para funcionar con unos plugins y de una forma determinada. Ya sabéis que WordPress se puede hacer muchas cosas con ellos. Tiendas online, redes sociales, portales de clasificados, foros. Hay muchas opciones con WordPress, utilizando ciertos plugins y configuraciones. Entonces, lo que os entrego es, la base es un WordPress normal y corriente, solo que le he incluido unos plugins, uno de ellos premium que he comprado, para convertirlo en una página, para generar, pues eso, páginas de captura, cartas de venta, páginas de aterrizaje, imanes de prospectos. Y este tipo de cosas que suelen hacer para reclutar prospectos o afiliados. Y al su tiempo, incluye un autorrespondedor para ya crear los formularios, tus listas de prospectos. Y a esos prospectos, enviarles ya los emails directamente desde ese lugar, desde esa página. Ya lo veréis, cómo funciona más adelante lo de crear los correos. Pues ahora estamos en la instalación. Vamos a seguir con ella. Subidos los archivos, me he confundido, ahora que veo, porque el JPG este no pinta nada. Y el que tenía que haber subido era el Installer. Así que vamos a subir el Installer. Esto es a veces por entretenerme hablando mientras hago otra cosa a la vez. Y entonces ya está. Quito el JPG este, que ahora aquí no me hace falta para nada. Bien, esto es lo que tienes que subir a tu servidor dentro de una carpeta que le puedes llamar Mail Center, Autoresponder, Central Email, Email Machine o el nombre que le quieras poner. Y esa carpeta, el nombre de esa carpeta, más barra, vamos a ver, tu dominio, más barra, el nombre de esta carpeta, barra, el nombre de este archivo, es a donde tienes que ir ahora, a donde me voy a ir yo, de hecho, para comenzar con la instalación. Pues bueno, ya estamos en el lugar de la instalación. Esta es la página del instalador, el Installer.php famoso. Se ve así, aún es bonito. Y como habéis visto, es mi dominio, más la carpeta Mail Center, más Installer.php. Hay que poner todo el nombre del archivo. Entonces nos aparece este documento, que es el que nos va a crear las tablas y las filas de la base de datos. Y el que nos va a instalar todos los archivos en nuestro servidor. Entonces le tenemos que dar la información que nos pide, que es nombre de la base de datos y usuario de la base de datos. Y password de la base de datos. Vamos a buscar esos datos, que los tenía en ZepPanel. Pues bueno, vamos aquí, cuál era la base de datos que habíamos creado para esto. Era esta. Prueba de B. Lo copio, copiar. Aquí lo pego, esto de localhost, quitando algunos casos raros. Suele ser, en todos los servidores, el host suele ser localhost. Y si no le preguntas a los dueños de tu servidor, en dónde tienen ellos las bases de datos, cuál es el host de la base de datos. Le tienen que dar una URL. Y bueno, pero en este caso, en este servidor en particular, que es uno como la mayoría de todos, como el 99% de ellos, está en localhost. Entonces pongo el nombre de la base de datos. Ahora, el nombre del usuario, a ver si lo consigo desde aquí. Ah, me ha quedado un espacio, hay que tener cuidado con estos espacios, que si no, te da un error. Ahí lo está. Y ahora me pide la contraseña que había guardado en este documento de aquí. La copio. Y la pego. Y ahora llega el momento terrorífico, el de testar la conexión con la base de datos. Si esto te sale bien, ya puedes darlo, como quien dice, por hecho. Y si no, comprueba de no haber cometido algún error, haber escrito algo mal, o cualquier otra cosa. Ok. Suces. Esto ha ido bien. Entonces me queda el siguiente paso. Bueno, pues ya hemos llegado al siguiente paso. Aquí vemos que ya después de poner los datos de la base de datos, ahí lo que era el nombre, el usuario y la contraseña, después de hacer el test y comprobar que había conexión, le dimos al botón de RAM para seguir a la siguiente parte, que es la de update. Son tres pasos, deploy, update y test. Bueno, aquí entonces nos da la vieja URL que tenía el sitio original y ahora los nuevos que va a tener. Aquí le puedo cambiar el título si quiero. Le voy a poner dos porque este es el segundo. Y aquí le damos a opciones avanzadas. Aquí ya podemos poner el nombre de usuario. Entonces el usuario puede ser... MyCenter. Y contraseña, pues una cualquiera. Voy a utilizar la misma que utilicé la base de datos, al fin es... Es para una prueba. No me digas que se me soporta porque esta es una contraseña buena, pero bueno. Aquí todo parece que está correcto. Aquí todo lo que tiene que importar y ahora habría que darle aquí, a RAM, update. Y ya está. Con esto ya se ha terminado. Ahora puedo testear el sitio. Aquí tengo el sitio. Una copia del otro que tengo en otro dominio. Ahora os lo muestro. Esto, como podéis ver, es la misma página, solo que cambia que está en otro dominio. Y bueno, también en este se llama, en la carpeta es MailCenter y en esta es Mail Machine, ¿no? Que esta es la original, la página original, que bueno, que ahora ya está más modificada. La copia que os entrego ya no tiene unas modificaciones posteriores que estoy haciendo yo en la mía propia para seguir desarrollando la aplicación y el negocio. Pero bueno, ya lo habéis visto. Ya tenemos en tres pasos. O bueno, tú en tu caso ya tendrías montada tu página. Bueno, aquí hay un problemilla con los acentos, pero que soluciona pronto entrando, editando la entrada. Pero aquí está. Estos son los pasos, ¿no? Crea una base de datos, subir los archivos al servidor. Luego, navegar hasta el instalador, hasta el install.php. Poner ahí los datos de la base de datos, ¿no? El usuario, el nombre de la base de datos y la contraseña. Ir al paso siguiente. Donde... Y bueno, y poner los datos que te piden, ¿no? La de administrador, nombre del sitio y contraseña. Entonces ahora podríamos acceder a... O podrías acceder... Porque esto lo estoy haciendo para ti, pero se supone que estos son los pasos que ibas a hacer tú. Vamos a ir... A la sección de administración. A la sección de administración. Beperoyin.php. Y aquí estoy. Bueno, espero no haberme equivocado con el nombre de usuario, porque como hago tantas cosas de estas, que algunos son parecidos, a veces me confundo. Pero la contraseña, estoy seguro de cuál es, es de copia y pega. Así que debería de tener acceso al interior. Ajá, muy bien. Guardar la contraseña, sí. Aunque este sitio posiblemente no desinstale, porque no lo voy a usar y va a estar solo de bulto. Pero bueno, que aquí está. Ya tienes tu copia, o tendrías tu copia. Como puedes ver, funcionando en tu servidor, o en un servidor diferente. Pues la herramienta, esto, lo puedes hacer, meter varias copias en un servidor, o instalarlo en servidores diferentes. Son clones. Cada... Los dos archivos generan un clon del sitio, de la central de email. Y esto es lo que tú puedes revender. Es decir, los dos archivos, para que la gente pueda instalárselo en su propio servidor, todas las veces que quiera, en todos los dominios que quiera. De la misma forma que lo puedes utilizar para ti mismo, para clientes, o como tú mejor prefieras. Sobre cómo ya administrar el sitio, ahora ya no vamos a hablar más. Porque este era solo el vídeo de la instalación y ya no quiero complicarte y que vayamos poco a poco dando los pasitos poco a poco. Ah, por cierto, me acuerdo ahora de una cosa. Te va a aparecer este aviso, de que claro, se me olvida, después de instalado, tienes que borrar de tu servidor los dos archivos. Tanto el instalador, sobre todo el instalador, como el de la copia del sitio. El sitio. Entonces, te vas por tu FTP, y buscas la carpeta donde lo tienes instalado. Vamos a ver, que no me encierra, aquí está, el center. Y ahora borramos, el instaler, y este. Y listo. Y esto es lo que contiene ahora la carpeta. A ver si os acordáis, gente, la carpeta. Aquí era MailCenter. Solo contenía el archivo de instalación y el zip, ¿no? Pues mirad, ahora tiene todos los archivos de WordPress y algunas cosas más. Eso es lo que se ha descomprimido. Esto era el zip que se ha descomprimido tras la instalación. Y este es el resultado, para que lo veáis también. Y bueno, pues vamos a irnos despidiendo. Me vuelvo al sitio. En lo que os decía, que sobre algunas cosas, por ejemplo, como manejar MailPoet. Y cómo administrar el sitio, crear las páginas de captura y los imanes de prospecto. Para eso voy a crear y subir otros vídeos para no dar tanta información de golpe y que os atoreis, ¿no? Mejor ir haciendo las cosas paso a paso. Primero aprendase una y luego la siguiente. Así que, con la misma, me despido. Hasta luego.